Hola cerquitos que tal estáis? Nos encontramos en Oasis En la ciudad libre para hacer No, no vamos a hacer un logro esta vez, no Vamos a hacer unos eventos para conseguir El tónico inagotable del chumbo En el casino, vale? Pues una vez que estamos en el casino Hablamos con este NPC La cajera Y aquí tenemos el tónico inagotable No cuesta oro, vale? Cuestan monedas de un evento que haremos Aquí en la ciudad Entonces es mucho más sencillo Ir al buscador de grupo Porque para conseguir estas monedas Es mejor ir en grupo Saber cuando va a salir el evento en Oasis Ahora mismo no hay nada Pero sobre la una o así De la tarde Suelen poner el evento del casino Y creo que por la tarde también Pero yo por la tarde como no estoy Pues nunca lo he visto Pero por la mañana seguro que sí Que siempre sale Entonces el evento consiste como en una carrera Donde tienes que ir buscando Todas estas moneditas Las vas recopilando Y cuando ya tienes las mil Pues ya te puedes comprar el tónico Además luego Cuando hemos acabado el evento Nos sale un super chumbo Que también da pues Cosillas Que es la piñata gigante esta Que no aguanta nada Porque la gente va como loca a pegarle Así que nada Ya sabéis que no hace falta Que gastéis oro En una cosa como esta Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego